Categoría Infantil Especial entre Slim Fox y Slim Fox de la Universidad del Córdoba Categoría Infantil Especial 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 ¡Vamos, Lidia! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Línea! 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 ¡Vamos, Línea ¡Vamos, Lidia! 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 ¡Vamos, Lidia ¡Gracias! 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 ¡Avanzallamas! ¡Corre! ¡Mira y reposa! ¡Avanzallamas! ¡Corre! ¡Mira y reposa! ¡Avanza y reposa! ¡Chicas! ¡Vengo de la cueva del Pejón! ¡Llegó la porra! Es una porra que grita y alienta sin parar, mechicas vamos a ganar, no me quede, venga de la cueva de tesoro, no me quede, 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 no me quede. No me quede. No me quede, no me quede, no me quede. No me quede, 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 no me quede. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Duro! 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 ¡Lápido! ¡Lápido! ¡Lápida! ¡Lápida! ¡Gracias! ¡Gracias!